¿Tú culpas el error que tuvo Ronaldo Prieto de no ser un defensor natural central? Yo creo que sí, yo creo que sí son... Esa y la jugada previa al primer gol, desde el viernes lo decía. Que se lo anticipa. Para mí, una de las desventajas cuando el balón vaya a banda es que Ronaldo Prieto va a estar y no va a llegar. Y el estar, necesitas estar volteando para ver quién está atrás, que se te pueda anticipar. Y en esa jugada, le pasa como un tren y cuibañas. ¿Por qué? Porque jamás se da cuenta. No es pejea. No es pejea porque como defensor central lo tienes que hacer siempre. Y él no es defensor central. Y le pasa un tren por al lado que se llama Nico Ibáñez y se genera el tiro de esquina. La postre es el gol. Es que en concepto defensivo sí tiene razón. Porque ahí ya había salido Hugo con el que trata de salir Prieto. ¿O sea, era necesario los dos pasos? O sea, en conceptos defensivos, a lo mejor no es lo mismo que hubiera hecho Félix Torres, a lo mejor Doria, no sé. Pero también, seguramente ellos en ese tipo de cosas se han equivocado y también cuenta mucho la calidad del rival. Siento que él lo hizo perfectamente, a pesar de que no creo que si haya jugado otro partido de central, me parece que lo hizo muy bien, cumplió. Vamos a la pausa y regresando. Empezamos con el tema de la fundación de Santos, los campeonatos de Santos y, ¿por qué no también?, la inauguración del TCM, el nuevo estadio, la transición de estos dos inmuebles en donde ha jugado Santos Laguna. Ya volvemos a futbolismo.